Un abuelito de amarillo, Juan Zapata en reina pespiada sin chaleco, Jesús Colmenares, Don Omar de la Granja y el campeón nacional Juan Daniel Martínez de Verde. Verde, 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 el campeón nacional, el multicampeón nacional debe ser la jueza de Antonio Martínez, se le revisa Elías Bartó, el toro de los ocho, amarillo, 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 el del cuñado el instante de Rivera, con el toro que va rampándose Elías Bartó y el toro se le cayó. 32A, la parte más baja, perrito que no tiene, 32A, la parte más baja, 32A, la parte más baja, levanten que tome la bojota, papá, verde, si el 32A es verde, 32A es verde, Diego, vamos por el mismo, 32A es verde, Juan Daniel Martínez, con el toro que va atrochando, con el toro que va alopando, con el toro que puso la mirada hacia el trajo de la banda Celia Bartó y el para, y el para, y el para, se le cayó. Marillo, Marillo, Octaviera, Octaviera, es el cunaguarito, Junior, Octaviera lo pedía, naranja, 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 es un colmenare, con el toro que va atrochando, el don Omar, Celia Bartó. ¡Ah! ¿Tú la viste colega? ¡Ah! Verde, verde, ¿cuántas diez martínez? ¡Torres Velón! ¿La gente que la viste era? Me llama ya la burra. Mi colega es buen nacional, la burra sabanera, un orgullo nacional. No lleva nada. Sí, Chacoé, 0-1, Darío Silva, de amarillo, Manuel Torriarva, de azul, Ángel Ortega, de rojo, y Luis Coronado, de verde. Solamente pedido. Son minutos. Dos minutos de que hay, todo lo que hace, cuidado, seguimos, el mismo ordenador de los alejos de Celia Bartó. Y el para, lo rato para la lámina. Azul, 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 azul. El de la reina pepeada. ¿Qué se me enamoró? ¿Cuántas patas? La reina pepeada, no, y a seto. El babul, otro de los punas ranch. Me echó dos perros, una lleva pán a una empanada. Podrías la piel, me da como un globo, chico, palo. Cuando era pobre, me llamaban todos los días, desayunas, puertitas. Y el número que yo lo tiene. Por el reloj, Zapata en la regla pespiada. 30 y 31 en la cita en el 1 y el 2. La siguiente semana en pleno carnaval en la cita es... El Laya, Municipio Pau. El 20 está luego de la instalación del viejito Rex. Ahora con el Chandito, justo la primera hacia el trapo de la vaga. Zapata en la... Con un minuto en el canto, no va a ser con el reloj. Reina pespiada, sella por... ¡Oh! ¡Vamos, Zapata en la mujereta! Verde, 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 van también Martínez. Mañana a todos los partidos a las 4 de la tarde. ¿Qué es el pregado, muchachos? ¡Bien, Marú! ¡30! ¡30 en segundos! ¡Le queda el doctor Pazes Creos! ¡Voy a bajando, un tacho! ¡Voy a bajando, ganador! ¡Voy a bajando, voy a bajando! ¡Voy a bajando! ¡Voy a bajando! ¡Luis Pérez! ¡Atención al chavalito Luigi Pérez! ¡Rapidito a tu padre, representante! ¡Si no vete, va a jugar con el marco! ¡Luigi Pérez! ¡En la asociación del tiempo se le empa a jugar con la 10! Eh, 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 que chole que va, bien pobrecido, bien pobrecido, mandador, lléveselo. Tirajo, está bonito cuando cocho, como está aquí.